Falta muy, pero que muy poquito para que Garena dé un giro de 180 grados en lo que habilidad de personaje se refiere. ¿Recuerdas todo lo que aprendiste en 2023? Pues ya puedes olvidarlo. Habilidades como Tatsuya, Orión o la odiada Sonia desaparecerán de las partidas en 2024 por el nerfeo que recibirán. A Tatsuya le quitarán un uso pasando de 3 a 2, a Orión le reducirán la velocidad de movimiento al transformarse en la bolita y a Sonia directamente la mataron. Sonia ya no podrá sobrevivir después de que bajes a un enemigo en la cuenta regresiva, por lo que el meta del año pasado desaparecerá de un plumazo. Por eso en este vídeo veremos las 5 mejores combinaciones de habilidades propuestas por el servidor avanzado para que empecemos desde ya a dominar todas las combinaciones metas de 2024. ¿Qué pasa gente? La primera combinación de habilidades que os presento es Gukong, León, Jota y Hayato. A Gukong pues en esta nueva actualización que vendrá a final de mes lo van a bufear porque le van a quitar la reducción que tenía de movimiento cuando se convirtió en un árbol, por lo que veremos esta habilidad muchísimo en 2024. Aquí viene una cosa muy importante que como estáis viendo, este nuevo editamento se llama Rasgos de Combate. Esto es prácticamente como lo que pasaba en Duelo de Escuadra en la temporada anterior, es un doble editamento en el cual nos va a dar unos beneficios como que en este caso el rasgo de combate que hemos seleccionado se llama Explorador y en este pues te va a dar un Token del Tesoro al principio en el nivel 1, te va a dar un Airdro en el nivel 2 y te va a dar un UAV en el nivel 3. Cada rasgo de combate te va a dar diferentes cosas y la verdad que hay que tener esto muy en cuenta porque es algo que va a entrar nuevo en la actualización y que de saberlo utilizar bien pues te dará muchísima pero que muchísima ventaja. Pues probando esta combinación de habilidades gente, la verdad es que me parece brutal por dos cosas que vamos a ver ahora. Una es porque como hemos dicho, el arbusto ya con Gukong pues a su vez de que te reduce el autoapuntado porque no tienes autoapuntado, o sea cuando a ti te apuntan estando tú con el arbusto pues tienen que ser con el apuntado manual, ¿vale? No le vale el autoapuntado porque no se autoapunta el arbusto. No sé si algunos no sabíais este dato porque es la habilidad principal de Gukong pero la habilidad que más me gusta sobre todo con esta combinación es fijarse en la barra de vida gente. La barra de vida siempre, absolutamente siempre la tengo llena gracias a León y a Jota pero es que mirad lo que se puede hacer gracias a tener el arbusto equipado. La verdad gente que creo que esta es una de las combinaciones que va a estar en el meta en el 2024. Para la segunda combinación de habilidades os presento a Crono, a Tiba, a Chiro y a Nairi y el rasgo de combate se llama Cazador. El rasgo de combate este pues en el nivel 1 te va a dar un token del tesoro, en el nivel 2 te va a dar una lista de eliminaciones y en el nivel 3 te va a dar los zapatos estos con los que puedes saltar. Esto es algo que van a implementar como digo gente en la nueva actualización. Yo creo que esto viene bien más que para jugar en el modo individual sobre todo porque tienes a Tiba, ¿vale? Es para hacerlo o en dúo o en equipo. Pero bueno, si eres de esas personas que cuando juegan en el competitivo juegas en dúo o en equipo pues la verdad que esta combinación te va a venir perfecta. ¿Por qué? Porque Chiro marca a los jugadores que te disparan, ¿vale? Que ya sabes que cuando juegas en escuadra pues es súper importante tener claro dónde están los enemigos, ¿vale? Porque si no es que te van a matar de muchísimos lados diferentes. Ya sabéis que cuando juegas en escuadra te disparan de muchísimos sitios diferentes. La burbuja, lo bueno que tiene es que también la han bufeado, ¿vale? Para que lo sepáis, la burbuja de Crono. O sea que Crono también es un personaje que ha bufeado, por eso va a ser muy utilizado porque ahora le han reducido el tiempo del enfriamiento. Y si lo utilizamos o lo combinamos con la mascota de Rocky pues la verdad es que va a tener muy poquito tiempo de enfriamiento y lo vamos a poder utilizar muchísimas veces en todas nuestras partidas. A su vez de que tenemos la habilidad de Nairi y ya sabes que con Nairi pues las paredes de glue son prácticamente indestructibles por lo que aparte de tener tu propia burbuja con la que te puedes encerrar y gracias a eso pues no morir, ¿vale? O poder salvar a un compañero tuyo pues gracias a las paredes de glue también vamos a tener esa opción. Así que creo que esto, por lo que digo, por todo esto que estoy diciendo de la combinación creo que está más enfocada para jugar en dúo o para jugar en escuadra pero la verdad es que me parece brutal. Así que creo que, como dije, gracias a los nerfeos de Tazuya, Orión y de otras habilidades pues Crono va a ser otra de las habilidades que va a estar en el 2024 y es una de las que recomienda el servidor avanzado. Así que si ellos la recomiendan, será por algo. Para la tercera combinación de habilidades, obviamente, este está explícitamente creada para los soportes, ¿vale? Es Skyler, Aoto, Rafael y Amaro. El rasgo de combate que vamos a utilizar en este caso se llama mecánico. Este pues te da en el nivel 1 un bolsillo, ¿vale? Lo que sería la mochila equipada. En el nivel 2 te da el mercado, pero es que en el nivel 3 te está dando un portal, gente. Así que yo creo que este rasgo que se llama mecánico, la verdad es que va a ser muy bueno. Bueno, con Skyler ya sabéis cómo funciona Skyler y cómo funciona Amaro y cómo funciona Rafael. Gracias a Rafael, pues vas a poder utilizar armas como fusiles del tirador o francotiradores y en el cual van a estar silenciados en el mapa. Como veis en el mapa, pues cada vez que dispara, obviamente, quedan marcados en el mapa. Pues gracias a Rafael no vas a quedar enmarcado porque tiene silenciados las armas y cuando las armas tienen silenciador, pues tú no apareces enmarcado en el mapa. Dándote muchísima ventaja así. Con Amaro, pues lo que hacemos es que te va a dar más daño cuando estés a larga distancia, ¿vale? Contra más distancia tengas de tu enemigo, pues más daño vas a producirle a tu enemigo. Entonces es muy bueno para cuando uses fusiles del tirador o exactamente para cuando uses francotiradores. Por eso es una combinación que por lo general van juntos, tanto Amaro como Rafael, ¿vale? Después Otto, lo bueno que tiene es que cuando elimines o te eliminen a ti, ¿vale? O te bajen, pues tus rivales se van a quedar ralentizados. Mira la gente, estas son una de las jugadas que me gusta hacer con Skyler porque es algo que no se espera nunca a tus rivales que es que tú rompas tus propias paredes de glue yéndote de frente para él si él no se espera, que te puedes hacer una kill fácil. Y para los soportes, creo que esta es la combinación que prácticamente siempre ha estado pero que te sigue recomendando para el 2024. La cuarta combinación de habilidad es Homero, Susi, Moco y Kelly. Son todas habilidades amarillas, como estáis viendo. Homero también lo han buffeado, ¿vale? Por eso creo que va a estar en el meta también. Así que esta habilidad creo que es de las más divertidas de jugar. El aditamento o el rasgo de combate que tiene se llama Guardián en el cual te da una hoguera, una lanzadera y por último te da un aditamento que lo que hace es que te da vida, ¿vale? Un super kit, te da cosas así, ¿vale? Como digo, gente, Homero me parece una de las habilidades activas para que cuando juegues en solitario también sirve muchísimo cuando juegues en escuadra pero me parece que es una de las habilidades activas más divertidas de utilizar porque siempre encuentras enemigos, ¿sabes? Eso es lo bueno que tiene esta habilidad, que siempre encuentras enemigos porque tú simplemente con lanzar el drone aquí porque estamos matando a gente ya directamente que viene a ruchearme pero cuando tú no encuentras a nadie pues directamente lanzas el drone y a alguien se le va el drone y así ya encuentras a los enemigos así que cuando juegues en solitario me parece una habilidad brutal a su vez de lo que hace es ralentizar a tu enemigo, ¿vale? y le haces daño y queda marcado entonces tú sabes dónde está tu enemigo, ya le has hecho daño y encima viene ralentizado eso te viene super bien para poder acabar con ello como estáis viendo las monedas que tengo gracias a Susy tengo 5.900 monedas que como ya he comentado en otros vídeos tener muchísimas monedas pues va a ser un meta en el 2024 por lo que viene super bien a su vez de que tienes a Kelly para que cuando tengas, cuando hayas impactado con el drone con alguien pues con Kelly vas a poder ir a ruchearlo de una muchísimo más rápido así que como digo gente esta combinación me parece sobre todo una de las más divertidas de utilizar en VR la última combinación de habilidades es una que no podía faltar porque este personaje no ha sido nerfeado que es Dimitri no ha sido nerfeado tiba, capella y olivia y el rasgo de combate que vamos a ponerle será el desbalance este pues lo que te da es un aditamento en el nivel 1 un airdro en el nivel 2 y una orizalina en el nivel 3 como veis gente es todo cosas de curaciones porque gracias a Dimitri ya que Sonia no vas a poder revivirte con Sonia pues vas a tener que utilizar a Dimitri ahora ya sí que sí para poder revivirte y no morir en tus partidas de una ya sabéis que cuando sacas el círculo este verde que es cuando activas la habilidad de Dimitri pues lo que hace es que si te bajan pues puedes reanimarte tú solo eso es buenísimo para que cuando juegas en VR en el modo solitario pues si te baja alguien obviamente es como si estuvieras utilizando una orizalina que también te la va a dar en el nivel 3 pero así vamos a tener prácticamente dos vidas extras así que si utilizamos esta combinación al completo y le ponemos este rasgo la verdad es que vamos a tener muchísimas posibilidades de sobrevivir durante toda la partida y no simplemente de sobrevivir nosotros sino de que sobreviva nuestra escuadra porque como digo gente esto es una combinación que prácticamente está creada para escuadra por lo que he visto los presets que ha seleccionado el servidor avanzado pues están indicados cada uno para un tipo de jugador vale algunos para el modo solitario algunos por si eres más ruchero otros por si juegas en escuadra otros por si eres más campero o un poquito más paraíto vale puedes aplicar el que a ti te venga bien el que sea tu estilo de juego porque eso es importantísimo gente adaptar tu estilo de juego a la combinación de habilidades que te venga a ti bien vale es una tontería absoluta el hecho de que tú pongas una combinación de habilidades que no va con tu estilo de juego también quiero recordar de que esta actualización vendrá al final de mes vale no está ya a partir de ahora pero al final de mes vendrá la actualización con estos nuevos cambios que vienen sí o sí y si tú no te quieres perder absolutamente nada pues te invito a que le des un like que te suscribas al canal porque vamos a estar trayendo todos los cambios que vayan surgiendo en Free Fire a lo largo del 2024 y poco más gente te veo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!